Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces duele sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces duele Aún que tú, aunque tú Me has echado en el abandono Aún que ya, aunque ya Has cerrado mis ilusiones En vez de mal decirte con gusto y color En mis sueños de color En mis sueños de polvo De bendiciones Su ruido y pensamera De nuestra vida Siento el alma Con gusto de tu partida Y yo Tengo lágrimas Tengo lágrimas Tengo lágrimas Tengo lágrimas Como mi vida Tú me quieres pecar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres pecar Yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi nena Aunque me cueste morir Tengo lágrimas 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 Y yo no sé lo que voy a hacer, que me hay más negras, que me hay más negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me encuentre hoy. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me encuentre hoy. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra, aunque me encuentre hoy. Gracias.